Daniel Ortiz, ganador de grandes festivales en Argentina y Paraguay, hijo de paraguayos, creador del tema musical Tají Tarobá, que le rinde homenaje al poeta y humanista al doctor Carlos Federico Aventé, cuando cumplió cien años. Así es. ¿Cuál fue tu inspiración para componer este tema, Daniel? Sí, fue grande la inspiración. Para mí la mayor inspiración fue la vida y obra del doctor y su literatura, que es tan profunda y tan grande, que representa nuestro futuro, nuestro país, en Paraguay. También el conocimiento que me transmitió Martina Zamendia fue hermoso y grandísimo. Y darme cuenta de quién es realmente, naturalmente, fue maravilloso. Inspirador, donde quise sentir la necesidad de hacer este... este homenaje, regalarle esta obra, Tají Tarobá, cuando cumplió cien años. Daniel, ¿qué significa para vos el doctor Carlos Federico Aventé? Y para mí significa mucho. Un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir, hacer las cosas lindas y buenas que hizo en la vida el doctor Carlos Federico Aventé, y por eso le compuse este tema dedicado a esta gítero. Te deseo mucha suerte y muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no